Listo Wow, está bien bonito Esta es la más equipada Esta que versión es, perdón? Esta es la versión GLX Es la más equipada Exactamente Para encenderlo es freno Y el botón Tiene ajuste de altura del lado izquierdo Se impulsa por medio de aire Los espejos están... También puedo mover el volante Volante posiciones Exactamente Tenemos salida de aire también en la parte de atrás Si quiere ponerlo de aquí Se puede ajustar Si Los espesos están bien El respaldo es la palanca chiquita del asiento Que bonito está el interior Muy bonita la camioneta Listo Listo Ahora vamos El recorrido va a ser hasta lista Regreso y si quieren hacer pruebas dinámicas Las podemos hacer ahí en lista Si quieres bajarle tantito el aire acondicionado de allá Si quieres bajarle tantito el aire acondicionado de allá ¿Esta tiene frenos de disco en las cuatro llantas o solo en dos? Es disco y tambor con el sistema ABS, EBD, la asistencia de frenado y un programa electrónico de estabilidad para curvas pisos de ruedas sumo ¿Verdad? 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 ¿Esta tiene algún modo que te deje un poquito más largas las velocidades? ¿Algún modo como esporto o algo así? Sería este. Es un overdrive. Se mueve muy bien. También este tiene buena competencia. ¿Su consumo aproximado cuál es? Comedio de 15 a 18 kilómetros por litro. Depende mucho del hábito de manejo. Es 15 ciudades y 18 carácteres. Ok. ¿Derecho o no? No, derecha o no. ¿La transmisión de cuántas velocidades es? Es de cuatro ¿La transmisión de cuántas velocidades es? ¿La transmisión de cuántas velocidades es? Encontramos las funciones del estéreo, es un radio a línea FM con auxiliar de iPod, USB Y el espejo de tu celular que es el sistema GARPLY ¿Este para qué? ¿Es otra salida de aire? Es exacto esquema para las velocidades Ah, muy bien Mira, puedes ir un momento si miras aquí Ah, sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí las horas de estacionamiento, los controles de audio, bueno el equipo con el que cuenta es todo eléctrico, medio seguros espejos eléctricos, su pantalla TOE con el sistema CarPlay, el radio digital, los controles de audio, su aire acondicionado manual y con salida en la parte de atrás, el encendido sin llave que es la llave de presencia, las bolsas de aire frontales que es conductor pasajero y aparte está reforzada con triple barra de acero en cada puerta, toldo, postes y los anillos de ultra alta resistencia, tenemos RIN 15 con RIN de aluminio, frenos de disco y tambor, el sistema ABS, MD, la asistencia de frenado y el programa electrónico de estabilidad para curvas pisos de cuando sumo carajo, esta tiene control de velocidad en carretera, crucero no, ninguna versión verdad, ninguna de sus sonrisa de freno y la guitarra turbo si lo tiene, si es que en viajes largos luego se necesita un poco, ajá, me sigo verdad, me sigo verdad, sí, es muy suave, muy buena, lo que le siento un poquito que le falta, bueno es que estoy acostumbrado a autos un poquito más potentes, entonces pues sí, es obvio que la camioneta es de 8 pasajeros y no es tan responsiva, digamos es una camioneta cómoda, entonces me gustaría ver la opción de la guitarra turbo, en realidad no somos tantos de familia, pero me gusta el tamaño de la camioneta y la comodidad para suficientes personas y todo, no estamos viendo la comodidad de nosotros para ver si una camioneta más chica cubre nuestras necesidades, o sería esta. Ok, en el caso de la camioneta, me gusta la potencia, tenemos la Vitaga que es de un motor de 1.4 litros, con 4 cilindros, 16 válvulas, 138 caballos, con un torque de 168 y es turbo, bueno, el booster ya entra a las 1500 revoluciones por minuto, si gusta ahí la tengo para prueba de manejo, me había comentado que esa ya la había manejado, eh, sí, pero el modelo dos años atrás, y en estándar, entonces, sí, ahora sí, por arriba, con cuidado, la vuelta el pleno está muy cerrado el cinturón el cinturón el cinturón el cinturón de esta para acelerar son hábitos de manejo por ejemplo como es un motor pequeño es recomendable acelerarla poco a poco para que te responda mejor si lo aceleras a fondo te responde menos si si es cierto es graduar el acelerador para colgarle su paso tiene silencios en la camioneta en su rodamiento se siente bien y bastante cómodo se ve muy bien el ruido me gustaría meterla un poquito al estadio nada mas para hacer algunas pruebas un poquito de estabilidad con mucho gusto y tenemos excelente visibilidad si eso es bastante importante si tiene muy buena posibilidad y el aire acondicionado del silencio si si desde que les va mucho y no te lo ves la potencia el costo de esta versión cual es? el precio es de 314.990 manejamos dos versiones que es la versión GLS transmisión estándar automática y esta que es la versión GLX 314.990 bien que es la versión GLS 314.990 que es la versión GLS 415.090 la versión GLS 414.990 muy poquilde ¿Aquí el tablero tiene alguna función para medir el rendimiento del combustible? Sí, para la información te mide temperatura interior, temperatura exterior, reloj digital y rendimiento del combustible. Luego podemos moverla con estos botones. No, creo que este no se ha clic. Estos son los kilómetros. 10 kilómetros por litro. Ah, sí, es este. Bien raro, es este. Aquí se puede, yo creo que recetir. Ahí está. 1.5, ¿verdad? 1.5 litros con 4 cilindros, 16 válvulas, 103 caballos, 1.5 cilindros. 100 caballos, 103 caballos, 1.5 cilindros. Aquí está, bueno, sí, sí, no le da la potencia. Aquí me podemos, eh. Está bastante, bastante amplia allá atrás. Lamentable que manejamos en consideración de la competencia, es la persona que me ha estado perfectamente arriba. Sí. Todos los asientos son completamente ajustables, ¿verdad? Ah, sí. En cuanto a, este, para la distancia de piernas. Exactamente. Exactamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántas bocinas tiene el sistema de audio? Contamos con cuatro bocinas en los tuyteres ¿Entonces si tiene bocinas en las puertas traseras? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 El costo de sus servicios aproximados. Y esto incluye refacciones a excepción de las piezas de desgaste. Y los servicios se hacen en un día. Entonces lo que son, por ejemplo, balatas, es lo que se desgasta, ¿verdad? Exactamente. Eso sí sería parte, es lo único. Ahorita tenemos un rendimiento, bueno, que marca aquí de 10.6, porque le hemos estado más exigiendo. Exactamente. Sí, para mantener el promedio de 15, debe de traer un promedio de 80, 100 kilómetros, más o menos constantes. Lo hice aquí, a la derecha. A ver si no está cerrado. No está cerrado. No está cerrado. Derecho Más información www.microsoft.com 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 Esta es porque si esta permitida la montaña Si Y nos vamos por el puente Por arriba Si No, 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 no La podemos dejar ahí, la tomamos aquí, por favor, aquí, en la revista, si la quieren ponerlo frente a la revista.